Y tu mentira es para ti, mi pensamiento es para ti, mi corazón es todo tuyo Y tu ventura es para ti, mi pensamiento es para ti, mi corazón es todo tuyo Abre todos con las palmas, vamos a adorarle al Señor con gozo Con libertad en esta edad de gloria al Señor Y te adoramos Por las mañanas solo pienso en ti, y por las noches al descansar Por las mañanas solo pienso en ti, y por las noches al descansar Mis sueños son para servirte, y mis oraciones para adorarte Quiero ser, si quiero estar en tu hogar, no te brillarás, me uniré a tu día Mi vida, mi pensamiento, mi corazón es todo tuyo Mi vida, mi pensamiento, mi corazón es todo tuyo Por las mañanas solo pienso en ti, y por las noches al descansar Por las noches al descansar, por las mañanas solo pienso en ti, y por las noches al descansar Mi sueños son para servirte, y mis oraciones para adorarte Por las mañanas solo pienso en ti, y por las noches al descansar Por las mañanas solo pienso en ti, y por las noches al descansar Amén 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 Gloria al Señor Fuertes aplausos a Dios hermanos, amén